A pesar de haber presentado todos los indicios vinculantes al hecho, lastimosamente este delincuente no fue dado detención. La mañana de este lunes, mediante rueda de prensa, la Policía Nacional rechazó el accionar por parte de los operadores de justicia, asegurando que luego de atrapar a este sujeto que fue captado por cámaras de seguridad, golpeando a una adulta mayor en el sector de Sauces 9 Norte de Guayaquil, a la que le robaron 4 mil dólares en efectivo, lo dejaron libre. Conversamos con el fiscal Julio Sánchez, a quien le presentaron el caso, la noche del sábado 3 de febrero. Ante haber pasado más de 24 horas, bloqueé la actividad de esta persona de libre movilidad con la retención. Y hasta el día de hoy, no me lo han presentado ni a mí, ni a Fiscalía, para decir, pongan en circulación a esa persona. El fiscal además explica que estaba armando un caso por asociación ilícita, ya que la madre de familia estaba recibiendo llamadas extorsivas por parte de los otros integrantes de la banda. Mi turno terminó a las cero horas y hasta que terminó mi turno, ni regresaron ni me llamaron. Me sorprende que digan que Fiscalía dispuso la libertad cuando primero tuvieron que ellos haber asistido a Fiscalía para que presenten a la persona retenida y de ahí señalar qué paso tomar. Pero la policía dijo, no, están personas llamando a familiares de la señora para decirle lo de la devolución del dinero y que quieren transar para arreglar la situación del sujeto. Entonces le manifiesta el oficial, vaya, únase a la unidad de Dinoset para que jalen a estas personas, tomen contacto, me las traigan detenido y hacemos una formulación y una flagrancia doble en ese momento. Vaya, eso fue en diez y cuarto y media, no más. Y con esa consigna se fue el personal policial. No se le dio libertad porque el procedimiento para decir esta persona, póngala en movimiento, en movilidad o circulación como lo determinan los policías, tienen que venir donde el fiscal a decir, doctor, ya son ocho horas, ¿qué hacemos? O sea, nunca hubo eso, solo el retenido llegó, estuvo por la Fiscalía y se fue. Nada más. Nosotros estábamos haciendo diligencias. La policía corta eso porque dice que había un hecho ilícito intermedio y los mandé a que confirmen y verifiquen y me aprendan a cualquier persona. No regresaron, al menos en mi turno no regresaron. Lo cierto es que mientras el gobierno sigue luchando contra todos los males que sufre el país, hasta que el trabajo en equipo funcione, sujetos como este, el que golpeó a una adulta mayor o como el delincuente o sicario que desafía a la autoridad, seguirán en la calle. No regresaron, al menos en mi turno no regresaron.